¿Qué es la garra charrúa? Garra charrúa Garra charrúa Garra charrúa Churara Garra charrúa Garra charrúa La garra charrúa es una fibra íntima que lleva al individuo a enfrentarse con su más absoluta adversidad Como un cielo de verano Hay que poner el atributo masculino en el campo de juego Como el trueno de un tambor Hay que poner Con la cara del burguista Hay que poner el atributo Creo que soy claro Cuando baja del camión Amar propio Asomando por el túnel La fuerza que tiene el gruayo Dominando la emoción Y las ganas de triunfar Yo tengo una satisfacción enorme de haber dado algo a mi país Cerca del televisor ¡Golenta! El luchador Guerrero Cuando aprieta Me parece que ahí nos sale ¡Uruguay campeón de América! ¡Uruguay campeón de nuevo! ¡Uruguay campeón de América! ¡Respondiéndole a la historia! ¡Respondiéndole a la historia! La garra charrúa es la idiosincrasia nuestra Es de todo uruguayo No solo jugador de fútbol Sino todo uruguayo Siempre quiere ir a más Siempre quiere llegar primero Siempre le ha gustado Siempre las cosas difíciles Le pasa que el juego uruguayo Lo que tiene Mucho amor propio Van a la cancha No le gusta perder Entonces meten ese amor propio Eso de querer ganar ¿Sabes? Entonces por eso A veces sacan resultados Que no se esperan ¡Uruguay campeón de América y del mundo! The players are expected to fight for the shirt But they fight with real brains In terms of the way they approach it as well The thing about Uruguay I think in the end for me That sums them up Is that they never beat themselves A lot of nations beat themselves When they get under pressure Or when they get in the lead Or the players combust internally There's all sorts of things In different cultures Which affect them Uruguay never beat themselves Everyone knows That when you go and play them You're going to have to beat them Uruguay never beat themselves Everyone knows That when you go and play them You're going to have to beat them Explicar esto No va a llevar unos minutos Es necesario encarar varios temas Desde sus orígenes Hasta la actualidad Pasando por eventos inéditos De nuestra historia Hasta otros que parecen Simples y mundanos Para nosotros Y sin embargo Son únicos en el mundo Todo esto construye El legado de la garra charrúa Por eso Decidí hacer una serie de videos Explicando con ejemplos ¿Qué es la garra charrúa? Esta es una de las primeras preguntas Que se nos viene a la cabeza Cuando se habla de este tema Y explicarlo No es tan sencillo Porque la garra charrúa Es un sentimiento de pertenencia Que se fue forjando Desde sus orígenes Hace más de 100 años Si bien la expresión Nace en el ámbito del fútbol Lo cierto es que hoy en día También se extiende Hacia otras áreas En esta serie de videos Voy a intentar explicarlo Y voy a usar Algunos ejemplos destacados De nuestra historia Para develar ¿Qué es la garra charrúa? Lo voy a hacer Abordando temas De los más variados Aunque obviamente El fútbol Es el principal protagonista Pero antes Vamos a ver un poco De historia Tal vez nunca te lo preguntaste Pero ¿En qué momento Surge la expresión La garra charrúa? Según a qué historiador Le preguntes Te va a decir Que la expresión Surge en la década del 10 Del 20 O del 30 Yo Me apego A que arrancó En la década del 10 Concretamente Para el evento De la Copa América De 1916 Disputada en Argentina Donde ganó Uruguay Obvio Esta expresión Siguió tomando protagonismo En las siguientes décadas Del 20 Y del 30 Mostrando al mundo Los triunfos del mundial De los Juegos Olímpicos De 1924 Y 1928 Y de la Copa del Mundo De 1930 La expresión La garra charrúa No hacía referencia A ganar por la fuerza Sino hacerlo Por la ofensiva Con buen juego Pero siempre sacando Lo mejor de cada futbolista En los momentos más difíciles Es ese plus Que los uruguayos damos Aunque parezca Que estamos vencidos Que ya no queda oxígeno En los pulmones Y aparece Una fuerza interior Que nos lleva A seguir luchando Hasta el último minuto A seguir adelante Hasta lograr la victoria Música La tragedia de los Andes Es otro ejemplo De lo que es La garra charrúa Música En términos reales La garra charrúa Es una sucesión De eventos Que se vienen dando Año tras año Sin falta Algo que comenzó Como una expresión De rebeldía Llevando los límites humanos A su máximo Pasó a ser algo místico Y gracias a nosotros mismos Gracias a hitos inéditos La garra charrúa Se ha convertido En una realidad Música 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 Unos los tocaban Y estaban fríos Música 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 Terminó el partido Terminó el partido Terminó el partido Un rey campeón Acaba el termino del partido En barrio de Canario Un rey señoras y señores Sobre todo Dario Cerandí Campeón por cuarta vez No pueden ustedes Imaginarse la emoción La alegría Es algo extraño Indescriptible Que viene del pecho A la garganta Que se anuga Y que no permite Que el pensamiento Fluya En forma clara Y terminante Para que el lejico Y la presión Se haga también Señoras y señores Y gente Más comprendida Yo estimo Que ustedes Habrán disculpar Imagino La enorme alegría El enorme entusiasmo Y las carabanas Incesantes Que en nuestro Montenegro Y en toda La república Oriental Y en toda Juan Hoover, el jugador de la selección uruguaya que murió, resucitó y siguió jugando. Nuestro himno nacional empieza con un verso. Orientales, la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Orientales, la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Esto es algo que indudablemente tomó al pie de la letra Juan Hoover, quien era apodado el verdugo. Es un claro ejemplo de la garra charrúa. Alguien que literalmente estaba dispuesto a morir por la camiseta. Era nacido en Argentina, pero se nacionalizó uruguayo y decidió jugar para la Celeste. Obvio. Hoover volvió a la vida luego de un ataque cardíaco en la cancha. Como ya no había cambios, contra toda indicación médica siguió jugando hasta finalizar el partido. Esto sucedió en 1954 durante la Copa del Mundo. Uruguay venía de ganar la Inglaterra por 4 a 2 en cuartos de final y queríamos revalidar el título que habíamos logrado en 1950. Para ello, teníamos que ganarle a la temible Hungría en la semifinal, que en aquellas épocas era considerada la mejor selección del mundo. Contaba con jugadores como Ferenc Puskas y Sandor Coxis. Y era clara favorita para hacerse con el trofeo. Por desgracia nuestra, no contábamos con nuestra figura, el negro jefe, Obdulio Varela. ¿Me has dicho negro? Obdulio se había lesionado en el partido anterior contra Inglaterra después de festejar. Hungría también tenía la baja de su figura, Ferenc Puskas, también por una dolencia física. Por este año y tambores, negro jefe, paladín de la victoria, formidable centrojal. Tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo y nada te hará cambiar, negro jefe. Fue así como dos potencias mundiales se enfrentaron el 27 de junio de 1954. Todo fue cuesta arriba para Uruguay. El estadio State Olympique de Pontéis, ubicado en Suiza, estaba embarrado. La lluvia no cesaba y para peor, las gradas. Estaba repleta de europeos. Seabor mete el primer gol para Hungría a los 12 minutos. Y a los 47 minutos, ya en el segundo tiempo, Hungría mete el segundo gol. Los minutos transcurrían y nada parecía cambiar esa situación. Pero a 15 minutos del final es cuando aparece la gran figura de este video. Juan Huber. En una contra perfecta, Schiaffino la filtró para Huber que desde el punto penal, con cara interna del pie derecho, se la pasó a la red que defendía el gran arquero húngaro, Giulia Krosy, que era apodado la Pantera Negra. Era el debut de Huber en la selección nacional y metió el primer gol a los 75 minutos para poner el 1-2. El viento había cambiado. Los uruguayos íbamos a vender muy cara nuestra derrota. Y vaya si lo conseguimos. A los 86 minutos, otra vez Schiaffino habilitó a Huber que dentro del área encaró al arquero. Lo gambeteó y aunque la pelota le quedó un poco atrás, igual pudo empalmarla y mandarla guardar. ¡Voy el joven va a tirar! ¡Si tiene tanto cien y gol! ¡Gol! 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 Un joven, joven a los 43 minutos acá se festeja con la incontenible emoción. Es el 2 a 2 y la celeste deliria. Nos ponemos en igualdad ante Hungría, forzamos el alargue y nos daba la esperanza de ganar. En base a gran juego y empuje, Uruguay seguía en cancha. Hoover corrió para festejar y fue interceptado por el abrazo de un compañero. Fueron llegando otros para sumarse a la celebración del agónico empate. Una montaña de camisetas celeste sepultó al goleador y cuando de 1 a 1 los uruguayos empezaron a retornar a la mitad de la cancha para reiniciar el juego... Escucha lo que va a salir de mi boca. Hoover no se levantó. Y voló. Fue en ese emotivo y eufórico festejo donde a Hoover le dio un infarto. Rápidamente comenzaron los trabajos de resurrección a un costado de la cancha. Tras varios segundos intentando reanimarlo a base de masajes en el pecho, el ginesiólogo le suministró coramina oral. Un medicamento que estimula las funciones vasomotoras y respiratorias. Fue ahí, en ese momento, cuando Hoover revivió. Sí, Hoover volvió de la muerte y siguió jugando. Si fuera un partido de la actualidad, seguramente Hoover no hubiera seguido en la cancha. Un ejemplo es el reciente caso de Christian Eriksen, quien al igual que Hoover, murió y revivió, pero fue derivado a un hospital y el partido se suspendió durante varias horas. Pero esto es la guerra charrúa. Juan no solo no fue al hospital, sino que en contra de las indicaciones médicas, siguió jugando el partido para tratar de sacar victorios a la celeste y así mantener el invicto de 21 partidos entre mundiales y Juegos Olímpicos. Porque hasta ese entonces, Uruguay nunca había perdido un partido en un mundial y era defensor del título. Para bajón de todos, Hungría metió dos goles más en el alargue y nos dejó un gran sabor amargo de no poder jugar otra final mundialista cuatro años después del maracanazo. A pesar de que Uruguay terminó en cuarto lugar en el Mundial de Suiza en 1954, tras perder con Austria 3-1, Juan Hoover le mostró al mundo una vez más qué es la guerra charrúa. Este partido en la ciudad de Lausana fue catalogado como el partido del siglo. Pero las andanzas de Juan no terminan acá. Porque unos años más tarde, en 1958, sucedió otro milagro para que pueda continuar vivo. Viajó a Portugal con toda su familia porque iba a ser comprado por el Sporting de Lisboa. Por problemas con el cupo de extranjeros no se concretó. Le pagaron todo el contrato y lo mandaron de vuelta. Volvió con toda la plata encima del avión. El avión tuvo fallas mecánicas. El piloto del avión comunicó que se había prendido fuego dos de los motores. Contamos con usted. Y pidió servicio de emergencia. ¡Dios mío! ¡El piloto automático se está deshinchando! Elaine, no se asuste. En el cinturón del piloto automático hay una boquilla. Es la válvula manual de inflación. Sáquela y sóplela. El avión cae prendiéndose fuego en la arena frente a Isla Grande, cerca de Río de Janeiro. La mala noticia es que perdió toda la guita. Sí, perdió toda la guita que traía de Lisboa. La buena es que una vez más se salvó de milagro. Él, su familia y al resto de los pasajeros que iban en ese avión. Nadie murió en ese accidente. Este episodio en particular lo impactó tanto que abandonó el fútbol completamente. La hinchada de Peñarol se opone a la decisión que toma. E inicia una campaña por la recuperación de Hoover. A través de un libro, juntan miles de firmas. Hoover, conmovido por semejante adhesión, reingresa a los vestuarios del Centenario para retomar aliento en la reserva y aparecer algo después en la primera. Volviendo a jugar durante 10 partidos que fueron decisivos para la conquista de la Copa Uruguaya de 1958. Inicio del primer quinquenio de Peñarol. Continuó en el club hasta ganar la primera Copa Libertadores que se hizo en la historia de 1960. Jugó en Peñarol desde 1948 hasta 1960. Ganó el campeonato de la primera división en siete ocasiones. Juan fue un hombre que siempre marcó su destino de una u otra manera. Ya que desde sus inicios comenzó siendo portero, cambió su suerte para terminar siendo uno de los mejores delanteros. Siendo suplente en un campeonato de menores realizado en las afueras de Rosario, como solo había 11 jugadores para enfrentar al rival, que era Esparta, por el torneo de la sexta división, lo metieron de centro delantero. Hace dos goles. A partir de ahí, nunca más tocó un arco. Se quebró el pie izquierdo con el que era hábil. Y por no esperar la recuperación, aprendió a pegarle con la derecha, convirtiéndose así en ambidiestro. Juan es un claro ejemplo de lo que es la garra charrúa. En el próximo video de esta serie voy a hablar de un jugador de la selección uruguaya que ganó dos mundiales y dos Copas Américas jugando con un brazo menos. Si te gustó este video, te invito a ver más en mi canal. Chau.